Y oiga compadre, como le canta el robo de Copanejo, el corrido de Arnulfo para la lagra, vivo el ancho compadre, uy, uy, uy. Desde niño pintó quesería, puro gallo fino. Hola ya no ha nacido en Concordia, un hombre de ley. Y a Arnulfo lo llamó su padre, Pancho Barralaga. Transcurría el año 37, un 20 de abril. Desde joven se miró que Arnulfo era hombre completo. Los consejos que le dio su madre, doña blanca, bebé. Nunca busques, pero si te toca, defiende tu vida. Que a tu padre jamás en la vida, nadie lo pudo vencer. Muchas veces quisieron Juan Carlos y dicen que Arnulfo todas las ganó. Ya podían ser dos, tres o cuatro, así lo llevaban otro día al panteón. Cuando tenía 17 años, un hombre le dijo. Preparate Arnulfo, barralaga, que te voy a matar. Pero Arnulfo veloz como el rayo, le disparó primero. De tres tiros le quitó la vida y lo mandó a descansar. Por problemas se fue de Concordia a vivir a Catacamas. Aunque nunca pensó haber dejado su pueblo natal. Quince años vivió en Catacamas, labrando la tierra. Pero desde sus treinta y tres años, se vino a vivir a Pulmí. Por ahí dicen que ya ha muerto el perro, se acaba la rabia, no puedo creer. Porque aquí ya vemos muchos sobrinos, que decimos a mi tío, nos queremos parecer.